Eso es lo que ha hecho este Néstor Armendariz de Coctemo, recomendadote por el Pato Ávila. Este es el mugrero que tenemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí vamos a estar con nuestra protesta y tienen que abrir estas oficinas, porque no son de ellos, no son oficinas privadas. Aquí está llegando ya la prensa para que se den cuenta de lo que han hecho con toda la gente. Si eso hacen con esta organización, el Retén Ciudadano, imagínense las quejas de todo el pueblo, de todos los chihuahuenses, que nunca les han resuelto absolutamente nada. Carlos, para que le dé lectura. En un acto de protesta abierta, en razón de no atender las quejas que ha presentado permanentemente el movimiento Retén Ciudadano aquí en esta ciudad de Chihuahua. A continuación, daremos lectura al documento que va a ser entregado. Licenciado Néstor Manuel Armendariz Gloria, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Congreso del Estado de Chihuahua, 67ª Legislatura 2021-2024. Asunto, denuncia pública en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asunto al pueblo de Chihuahua, a la opinión pública, a los medios de comunicación aquí presentes y ausentes, quienes formamos parte del movimiento Retén Ciudadano de la ciudad de Chihuahua, nos dirigimos a ustedes para lo siguiente. Denunciar públicamente la ineptitud y, o por lo menos, complicidad que caracterizó a esta institución que debe ser defensora de los derechos humanos respecto de la violación colectiva que padecimos de manera permanente.